hola amigos como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a dan pro gaming bienvenidos una vez más a mi canal y bueno vamos a comenzar con un nuevo juego con nuevo gameplay un epiquísimo juego del nintendo 64 y se trata del starfox 64 este es un juego muy clásico y luego junto con la consola de bueno nintendo 64 en 1997 aproximadamente y la es un juego scroller shooter en 3d más bueno más o menos la historia nos menciona que fue desterrado un científico de un sistema llamado lilat del universo y bueno fue desterrado de un planeta llamado cornelia y fue exiliado al planeta más alejado de ese sistema y bueno aquí comenzar la historia vamos a se forma un nuevo grupo de starfox porque en este caso el personaje fox su padre muere no entonces se forman un nuevo grupo en este caso son de animales figma de pepi no y bueno tenemos que investigar qué ha pasado no con con este científico es llamado andros y bueno los los que lideran este escuadrón o los integrantes es falco sleepy y pepi no que nos que nos van a ayudar en esta historia vamos a a visitar planetas de este sistema vamos a enfrentarnos a voces muy impresionante impresionantes y pues bueno esta es más o menos la historia de este juego espero que les guste y si es así ya saben dejen su like suscríbanse activen la campanita y sin más amigos como ya saben vemos en el empleo hola amigos como están espero que se encuentren muy bien vamos a comenzar con un nuevo nuevo juego nuevo capítulo el nuevo gameplay de este juegazo de starfox de nintendo 64 y bueno vamos a comenzar no y vamos a ver el sonido está bien no vamos a dejarlo así y ok vamos a a ver la historia principal no a ver qué tal corneria cuarto planeta de la ley la sistema el evil andros turn this once driving system into a wasteland of near extinción general pepper of the cornerian army was successful in exiling this maníaco scientist to the barren deserted planet venom five years later general pepper noticed strange activity coming from venom james mccloud pigma dangar and pepe hair of the star fox team were sent to investigate upon their arrival pigma betrayed the team and james and pepe were captured by andros pepe barely escaped venom and returned home to tell james son fox about his father's fate a few years have passed andros has again invaded the lilac system general pepper has turned to a new star fox team headed by fox mccloud to save corneria and free the lilac system once again nos tenemos que ver al sistema y let no y eso es un juegazo de la que surgió en el super nes pero esta versión también me parece buenísima buenísima ok vamos a darle al a lo que es el inicio es el inicio es el inicio de la misión de fox yo soy la única esperanza para nuestro mundo yo lo haré lo haré lo mejor Andros no tiene su camino conmigo estamos en corneria no en la misión número uno estamos en corneria no en la misión número uno la base la base principal principal open the wing ese fox abre las alas abriendo las alas abriendo las alas hay que encontrar los el en un en un c y en un en un en un el 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 ¿Está bien? Peppy, ¿no? Todos los sistemas van bien. Slippy también está bien, entonces vamos a darle, ¿no? Ve a ellos en adelante. ¡Vamos a rock'n'roll! Ok, así empezamos. ¡Hey, ¿qué es la gran idea? Por supuesto que sí, Flippy. Pensé que me tenían, ¿no? Dice Slippy. Ya estamos entrando a la ciudad. Uy, está todo destrozado. Ah, sí, sí, la agarré. Todos alertas, ¿eh? Porque si no... ...nos puede salir algo por aquí. Ok. Tienes un enemigo en tu cabeza. ¡Una la broma! Ok, con el círculo es el freno. Ok, ok, ok. El checkpoint. El checkpoint. También puedes estar en esta vista. Está muy genial, ¿eh? O sea... Uno de los mejores juegos del N64. Vamos a ayudar al N64. Vamos a ayudar al... Acomodo Luger. Es que te confundas... ...un buen con los botones del... ...PlayStation. Y para emularlo, sí. Si necesitas el control. En este caso, original. Bueno, amigo. Deja a Pepe. Y Pepe ya está. Estaba mal, ¿eh? Pepe. Un robot, ¿eh? Cuidadito ahí. Estamos en modo... ...ataque, ¿no? No, vamos a ver así. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ok, es... Ok, como dos vueltas. ¡Vamos! Ahí abajo ya lo voy... ¡Uy! Casi me da, ¿eh? Ok, así me doy como una vuelta completa, ¿no? A ver... Ok. 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 Uy, le dieron a... a Pepe. Yo no sé por qué está por aquí. ¡No! Uy, le dieron a Pepe, ¿eh? ¡Uy! ¡Eso es mi imperador! ¡Te he fallado! Ok, ya completamos la primera misión. ¡Lo hiciste! Estaba preocupada por un momento. Voy a ser más como tu padre. Este barco está bajo mantenimiento. 70 los enemigos. Falco... lo destruyeron totalmente. El reporte final no fue nada... nada beneficioso para nosotros. Ok, vamos a entrar hacia la... hacia el... cinturón de asteroides, ¿no? Ok, vamos a pasarlo. Este creo que era difícil, ¿eh? Tener su truco. Impresionante, Star Fox. Ahora, mirad a los enemigos... en el campo de asteroides. Ok. Esperemos que no lo... lo decepcionemos, ¿no? como dice Fox. A ver este... a ver qué nos espera, ¿no? aquí. Va a estar, pero... difícil, ¿no? Todo está calentando, dice. Oye, y no se... recuperan, ¿eh? Vamos hacia los asteroides, dice. Meteo se llama la... la misión... número 2. Ya podemos dar a los asteroides, ¿no? Vamos a darles, porque si no... se nos complica aquí. No sé si pasa por ahí... en medio de esas... de algo, no sé. Está muy tranquilo, ¿eh? Eso es cierto. Una trampa. ¿Por qué noob estoy en ese? Vamos... ¡Oh! ¡Esto viene una gran! Uy, ahí se movieron las rocas. Los asteroides. Están chocando, ¿eh? ¿Puedes hacerlo? ¡Use el freno! Ah, ok, entonces... el botón... Usa el boost para entrar. Entonces, el boost... el... Ah, ok, ya vi cuál. Méticos, para Rob 64. Cuidado ahí, ¡uh! Fuera... Fuera... Fuera de aquí. Mis amigos no se ven dónde están, ¿eh? Ahí están. Ahí estaba ya a punto, ¿eh? Estaba muy tocado ya. ¿Y todo me lo van a dejar a mí, o qué? Entonces, Pepe ya está afuera, ¿no? Falco ya está afuera. Ahora, ¿quién queda? No puedo revisar, ¿o sí? Ah, sí, Sleepy tiene la mitad, ¿eh? Vamos a ayudarle, porque si no... Arriba hay uno. ¿O no? ¡Uh! Están como teledirigidos, ¿no? Cuidado ahí, que nos están disparando. ¿Quién sabe de dónde? Sí. Se lanzan como ondas supersónicas, ¿ve? Los anillos esos nos recuperan de la salud, ¿no? ¿Quieres un pedazo de mí? ¡Toma eso! Hay que ir a dormir, ¿eh? Porque si no... ¡Uff! ¡Nice! ¡Ey! ¡Nice! Ya no vi qué decía, ¿eh? Algo de láser, pero no, no vi por estar concentrado y... Ok. Así los... Ah, ok. Como para... Lanzar mi láser mucho más, este... Cargado, ¿no? Una locura esto, ¿eh? ¡Uff! Uy, ahí me dio ese. Tenemos que llegar a ese planeta, ¿no? Que está ahí. ¡Uh! Que no nos va a dejar ir a... Más lejos, dice. Ok, este, ¿cómo es? Tenemos que darle a los lásers, ok. No, tenemos que darle, no sé, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! ¡Y! ¡Ah, sí, sí! ¡T ni siquiera tiene que lanzar. ¡Naaa! ¡Viva! ¡Fuera! ¡No! ¡No os Dois! ¡Bien! ¡Fuera! Me subestimaste amigo Ahí está, ¿no? ¿Otro? Claro amigo Claro ¿Acepto la derrota, supongo? ¿O es una trampa? Si esto no funciona Si esto no funciona What the fuck Dale, dale, dale Uff Me baja el desgraciado, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Que no me respete y después me dice Me dice ahí, este Una palabrota, ¿no? Todos los aeropuertos reportan Estoy haciendo problemas aquí Pepe, el barco está en la recuperación La mantenimiento completa en el barco de Falco Ok, yo creo que ahorita Voy a mover mi cámara Hacia el otro lado Porque No se ven bien Los personajes Ahorita nos vemos Ok, seguimos Y ya pasamos Y ya pasamos las esteroides, ¿no? Esteroides Y... Vamos hacia ese planeta Lo... Lo chulo de esto es que puedes mover La constelación como tú quieras, ¿no? Para ver los planetas y eso Incluso acercarte Estamos muy muy geniales Vamos al tercer planeta Que es Fortuna Ok, entonces estamos en... Su defensa, ¿no? Entonces tenemos que dividir Ok, amigo Todo está Pepe y para, ¿eh? Ok, gente, que aquí ya podemos estar un poco más libres, ¿no? Nice Entonces ¿Dónde estamos nosotros? I got one Ahí están varios Se pueden ver en el mapa como los puntos blancos Ok Qué chulo está eso, ¿eh? En ese tiempo... Imagínense Casi... A finales de los noventas Este juego Revolucionado, ¿no? Bueno, sí Revolucionó Los gráficos y eso Porque el... En sí, la historia La temática, pues, fue del... Del Super Nintendo En este caso Uy, casi choco ahí, eh Cuidadito ahí ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Wolf... León... Y el cerdo... ¿A los cuatro o qué? Ahora todos tengo, ¿eh? Uy, está atrás de mí. ¿Están andando, eh? ¿Están andando? Ahí está uno. Están detrás de mí, ¿eh? Los desgraciados. ¡Muy bien, Sparks! ¡Es justo detrás de ti! ¡Varás a ver a tu papá pronto, Sparks! ¡Suscríbete! ¡Es justo detrás de ti! ¡No estoy miedo de ti! Ahí está, ¿no? Esos son esos negros. Pero te estaban andando, amiguito. Te están andando a Falco, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ahí está, ¿no? ¡Nice! Cortan dos. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Cortan tres, ¿no? Vamos a ayudar a Falco. ¿Está? ¿Por qué no lo veo? Ahí está. ¿Está en el barco? ¿Está en el barco? ¿Está en el barco? ¡Amiguito! ¡Pues a falta! ¡Suscríbete! ¡Eres en el barco! ¡Está en el barco! ¡Eres en el barco! ¿Pues a caldera? ¿De que es esto? Un minuto hasta la cierta Tenemos un minuto Tenemos que apurarnos ¿Dónde están? Que no los veo, gente Ya está uno Ya está No eres tan difícil como pensé Ok, ahí está otro Vamos a darle Ahí está Nos falta otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está atrás de mí Vamos a hacer la voltereta No lo veo 22 segundos 22 segundos Ahí está abajo Un minuto ¿Es ok? Si, está bien es muy bueno Tenemos que irnos... Pero entonces ¿qué, fallamos? ¿La misión o qué? Porque no lo veía eh Uy, se destruyó el planeta, ¿no? Ok, creo que sí era así. Casi, casi. Ya tenemos de regreso a Peppy. Ok, tenemos cinco vidas, muy bien. No nos han bajado ninguna, ¿eh? Hasta ahorita. Nice, ¿eh? Muy, muy, muy nice. ¿Esa es una constelación, o qué? Ah, amigo, y entonces esa se divide en dos, ¿no? Uf, qué bueno está esto, ¿eh? Tenemos que llegar a Pepe. No sé si sea Venus, no creo. Entonces vamos a esa misión de la SX como una constelación. Entonces tenemos que estar en una base misteriosa. Ahora ve, están fabricando una arma misteriosa, ¿no? Una arma secreta. ¿Sí? Este se ve difícil, pues, por los edificios, ¿eh? Que también le hago daño a mis amigos, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se me cruza y dice aquí? Son rápidos, ¿eh? Son rapidísimos, Pepe. Son rápidos, ¿eh? ¿Qué? Vamos tocados, ¿eh? A ver, o sea, conseguí un poco de salud. Vamos al checkpoint, checkpoint. Así es, espesa complicar, ¿eh? El Sleepy. ¿Vamos a tirar esa arma, hermano? ya no sé con qué con qué me bajó tanto qué buena tenemos dos bombas más todavía y nada más tenemos tres bombas ¿o qué? esos son como... como minas arriba hay un dorado lo peor qué yo ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué buena esa, eh! Creo que me fui solo por este lado. Algo no está bien aquí. ¿Quién hizo esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Tenemos una vida extra. La derecha. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Eso es el secreto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oi oi ui 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 vamos a punto, gente una ayudadita no vendría mal what? desde el inicio ya había pasado el checkpoint ok, creo que ahora estamos de nuevo aquí vemos que ahora sí lo pasamos aquí tenemos el checkpoint no 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 agarramos ese anillo Me da así también Más o menos sabemos sus movimientos ¿Dónde eres un enemigo? No hay que dejar que nos toque ¿Dónde eres un enemigo? Hay que dejar las bombas para el último ¿Dónde está el creador? ¿Qué dice? ¡Yipeee! ¡Lo hiciste! ¿Huh? ¿Qué? ¿Qué? La vista está cerrada ¡Destruy! ¡Destruy! ¡Uff! ¿Destruy? ¿Qué? ¡Destruy! ¡Déjame manejar esto! ¡Slippy! ¡Vuelve aquí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Uff! ¡Slippy! ¡Destruy! Me dieron, eh! ¡Destruy! ¡Destruy! ¡Uff! ¡Cuidado! 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 ¡Sube! 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 ¡Destoy! ¡Destoy! ¿Dónde está el enemigo? Uy, casi me da, ¿eh, gente? Está bajo de nosotros. ¿Nos va a aumentar algo? ¿Dónde está el enemigo? Ahí está, ¡nice! ¡nice! Muy difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Ya completamos la misión 4. Cayó en Titania, ¿eh, Slippy? ¡Titania! ¡Slippy puede ser tan maldita! Ok... Falco va más o menos, pero... ...Eppy va bien, ¿no? Slippy se destruyó totalmente. Ok, vamos a jugar una misión más y ya. Pues vamos para Titania, ¿no? Vamos para Titania, ¿no? Vamos para Titania y vamos a dejar el video por aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Es demasiado peligroso ahí! Está peligroso, dice. No puedo dejar a Slippy hanging. ¡Gribba! Eh, pues no lo podemos dejar ahí, no era la deriva. Ok, entonces para encontrar a Slippy, a ver dónde está. Un tanque, ¿no? Ok, ¡nice! Yo no puedo recordar esto, eh. Echando vendo esto. Este está bien, ¿no es esto? ¡Nice! ¡UHHHH! ¡Uhh! ¡UH! ¡Vale! 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 ¡Oh! 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 ¡Vale! 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 ¡¿Estás bien? Al menos tenemos algo ahí de vida. ¡Vale! 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 ¡Uno! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Esos chicos simplemente van a hablar! ¡Vamos! ¡No seas muerto, Flip! ¡Uy, si pasamos apenas rozando ahí! El juego no es nada fácil, ¿eh? ¡No puedo mover a este tipo! ¡Oh, hombre! ¡Tengo que volver! ¡A Falco! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Ja, ceremony! ¡A HISTÉ! ¡YES! ¡Oh! ¡No te vayas, Flip! ¡Oh! Nos salvamos de milagro, ¿eh? ¿Qué dice aquí? Paso menos, amiguito. ¿Cómo es que llevamos aquí? No sé cómo esquivar, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se aclaro de abajo, déjame realtà! ¡No puedo mover este hombre! A Nike, voy a tener queться! es que me falta configurar el otro botón para irme hacia el otro lado creo que no lo tengo a ver cómo lo hacemos es que aquí no puedo ni mover eh lo tengo que hacer lo he hecho lo analizaré lo que sea lo que es la gran idea el análisis es completo aquí viene cuidado ahí cuidado cuidado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!